No te quería interrumpir. Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida. Soy Gerardo Otero, facilitador de académicos por el desarrollo rural mexicano. Hoy tenemos el gusto de tener a Carlos Chávez Becker, que nos va a hacer una ponencia que continúa con el tema de centralización o gobernanza en torno a México rural, que es el tema que inició hace quince días Uber Cartón de Gramón, quien hoy nos va a hacer el favor de hacer un comentario después de la ponencia antes de que abramos a discusión. Entonces, Carlos, te pediría si tienes algún título más específico de la generalidad que dije yo, pues serías bienvenido a iniciar tu ponencia diciéndonos cuál sería el título. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. De hecho, voy a compartir pantalla para presentar este trabajo que he venido desarrollando, hemos venido desarrollando un grupo de académicos y yo desde hace un tiempo. La presentación que hago, que voy a hacer, se llama el debate sobre la gobernanza rural, nuevas posibilidades para el estudio de las integraciones gobierno-sociedad en México. Antes de empezar, quisiera agradecer la amabilísima invitación para presentar ante ustedes. Para mí es un verdadero honor presentar en este grupo, en muchos casos son ustedes, muchos de ustedes, autores, personalidades que he conocido en los libros, he conocido en los artículos y pues de verdad que para mí es un verdadero privilegio poder presentar con ustedes y agradezco, como decía, la intermediación que hizo Hubert Cartón, a recomendarme con Gerardo y bueno, la invitación Gerardo me ha dado muchísimo. Este trabajo que voy a presentar el día de hoy es una síntesis muy, muy, muy chiquita, muy comprimida, tengo entre 12 y 15 minutos para presentar, pero es el producto de un trabajo de mucho más largo plazo, desde más o menos hace 10 años tal vez, 10, 12 años y en gran medida bajo la conducción de Hubert Cartón de Gramont yo comencé a trabajar temas relacionados con asociacionismo y con acción colectiva rural. En México en los últimos años publicamos, junto con Bruno Lutz, un par de libros, uno que se llama Acción Colectiva y Organizaciones Rurales en México y después en 2017 publicamos este otro libro que se llama Sociedad Rural en México. Ahora estamos ya en proceso de editorial de un, este es un libro que funciona como un tercer, como un tercer, este, como una tercera parte de esta, que parece ser como una colección que se llama Gobernanza Rural en México. Digamos que a lo largo de estos 10 años hemos venido, pues, encontrando una, más o menos una línea narrativa, una línea argumentativa alrededor de la, este, de la institución sobre cómo ha, cómo se ha transformado y qué ha ocurrido con la acción colectiva rural en nuestro país. Entonces, este, lo que voy a presentar ahora son una muy breve síntesis, muy comprimida sobre algunos de los planteamientos centrales que hemos hecho, que hemos discutido en un proyecto que desde 2018, más o menos, ha discutido la gobernanza rural en México. Este proyecto lo hicimos en la Guam Lerma, pero estuvo enriquecido por más o menos unos 15 investigadores de distintas instituciones y ya concluimos con el proyecto y estamos, como les decía, por publicar el libro. Organizamos dos mesas en el Congreso de la Mer, en donde se presentaron varios de los avances de investigación. Bueno, el concepto de, de gobernanza rural, lo que, lo que yo voy a presentar es que, pues, bueno, este concepto parte de una discusión que es más amplia, una discusión que tiene unas cuatro, tres, cuatro, cinco décadas, en donde se ha observado que hay una transición, hay una transformación en el Estado, sobre todo en Occidente, en donde paulatinamente actores no gubernamentales han ido tomando relevancia en la atención de distintas regiones, particularmente en este caso temas relacionados con el ámbito rural. Una de las cosas que se señalan en el trabajo que estamos por publicar, es que este debate se puede dividir en dos fases. Una primera fase, que es esta fase, cuando muchos autores, Mark Bevy, Rhodes, y una buena cantidad de autores, comienzan a notar y a darse cuenta que muchos de los asuntos públicos son abordados por cada vez más heterogéneas y amplias coaliciones multiactor, porque en muchos casos el Estado, reducido por la reforma estructural de corte neoliberal, pues ya no tiene suficientes recursos para atender estos recursos. Entonces, hay una primera generación de estudios de la gobernanza que celebra y que manifiesta este hecho, pero después hay una segunda generación que plantea dudas y que plantea unas nuevas hipótesis sobre por qué surgen procesos de gobernanza. Procesos de gobernanza entendidos como, como lo decía, como estas alternativas de gobierno en donde ya no sólo el actor estatal, con un carácter estadocéntrico, se discuten, se tratan de atender las distintas problemáticas sociales. Entonces, esta segunda generación de estudios de la gobernanza se va a nuevas hipótesis, a nuevas preguntas de investigación, plantea preguntas sobre por qué surgen los nuevos esquemas de gobernanza, en dónde surgen, cuándo surgen, cómo funcionan, cuándo prosperan, cuándo no, qué problemas se enfrentan, una serie de hipótesis, digamos, un poco más elaboradas respecto a la primera generación. Y después hay otra parte también que discutimos sobre una discusión que es muy importante para nosotros, entre un concepto normativo y un concepto analítico de la gobernanza. Desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva, en el proyecto sobre gobernanza rural, siempre optamos por un concepto más analítico, porque lo que ocurrió es que muchas, muchos actores, instituciones intergubernamentales, particularmente el Banco Mundial, comenzaron a cargar valóricamente el concepto de gobernanza y se creó, por ejemplo, esta discusión alrededor de la buena gobernanza. Entonces, nosotros nos distanciamos de un concepto que tiene un carácter más normativo por un concepto más analítico en el que se discute cómo, en el que se observa que puede haber procesos de gobernanza poco democráticos, poco inclusivos, poco finales, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, teóricamente es como nosotros nos posicionamos. Ahora, el debate sobre gobernanza rural, hicimos, hice, traté de hacer un análisis extensivo de la literatura sobre gobernanza rural a nivel global y encontré estos seis puntos, ¿no? Es un debate más o menos con veinte años de existencia, probablemente el primer acercamiento serio, es un número del Journal of Rural Studies publicado en 1998, dirigido por Goodwin y algunos otros autores del Reino Unido, que son los que plantean, ¿no? Y se preguntan, no entendemos cómo diciendo bien la decida, de hecho, no se discute el tema rural desde la visión de la gobernanza. Segundo punto es que en el nuevo milenio se incrementó fuertemente la producción global sobre gobernanza rural, sobre todo a nivel teórico. Michael Woods, por ejemplo, y algunos otros autores, Lee, Jones, y otros autores empezaron a usar ya muy, muy claramente el concepto de gobernanza rural. Al principio se hacían casos, estudios de caso aislados, ¿no? Particularmente países desarrollados. Esto se desarrolló mucho primero en el Reino Unido y después empezaron a salir cosas en Holanda, en España, en Francia, pero se quedaba en Europa Occidental. Ya después se empezó a ampliar. Cuando se empezó a ampliar este debate, pues llegó la OCDE y le gustó, le gustó el concepto y planteó en un documento, creo que es de 2007, 2008, que pues ya había un nuevo paradigma rural, que era la gobernanza rural, ¿no? Entonces comienza también esto, potencia, pues, en el uso del concepto. Y viene después, se siguen reproduciendo casos, este, ya en los 2010, 2012, 2014, yo ya encontré literatura en la India, en China, en Argentina, en este, en algunos países africanos, este, ya una producción mucho más amplia sobre gobernanza rural. Y finalmente, este, bueno, pues hay una explosión de la producción en la finita última década y se convierte en un tema recurrente de investigación, ¿no? Más o menos, más o menos. Lo curioso es que una de las cosas que nosotros vimos es que para el caso mexicano prácticamente no se utilizaba el concepto de gobernanza rural. Y yo encontré algunos estudios que les llamé estudios precursores. Hay un estudio de Paz, un libro que hicieron Rivera, Varela y Gómez, que analizan. El primero es de Fernanda Paz, que hace un análisis sobre, sobre la región, sobre un conflicto minero en San Luis. Rivera, Varela y Gómez hacen un análisis de consejos, de consejos, de consejos consultivos relacionados con temas rurales, cuatro consejos consultivos. Está este trabajo que es súper interesante de Valente Díaz y Parra, que comparan dos consejos municipales de gobernanza rural, pero son ingenieros, ellos son ingenieros. Entonces hacen toda una conclusión matemática sobre cómo valorar estos nuevos espacios multiactor de gobernanza rural. Y después hay un trabajo de un colega, curiosamente de la Juan Berna, Ignacio López, que analiza algunos de los espacios multiactor que provienen, que están dispuestos en la ley de bienestarrollo rural susceptible de 2002, me parece que es, ¿no? Con base en este análisis de la literatura, lo que hicimos después de varias discusiones que tuvimos fue tratar de construir un concepto lo suficientemente amplio, lo suficientemente potente, para entender la gobernanza rural y para, digamos, para proponer un relato de lo que está ocurriendo a nivel global sobre el caso mexicano. Entonces, el concepto que proponemos y que está en el libro, que espero salga en unos dos o tres meses, es que la gobernanza básicamente se expresa en redes, espacios o estructuras. Estas redes, pues, al menos teóricamente tratan de ser relativamente estables y horizontales, presentan un grado de interdependencia entre los actores que participan en estas redes y están unificados por un asunto de interés, de interés público, que dice, como dice aquí, no pudo ser resuelto por las autoridades legalmente constituidas. Estas redes de gobernanza, estos espacios de gobernanza están orientados al bien público, se enfocan a la acción de gobierno, son deseablemente, esto creo que va a ser parte de la discusión que vamos a tener, porque, digamos, aquí estamos hablando de la teoría, son deseablemente deliberativas, los actores interactúan a través de mecanismos de coordinación no jerárquicos, se privilegia la deliberación y la constitución de consensos, y son relativamente autónomos y son autorregulados, aunque tienen un mandato, vamos a ver unos datos ahorita, muy rápido, unos datos sobre estos espacios realmente existentes, tienen un carácter autónomo, pero hay un doble nivel de autonomía en estos espacios, los actores que participan en estos espacios son autónomos entre sí, y se trata de que también el espacio en sí mismo sea autónomo hasta cierto punto de el poder público. Y, bueno, son autorregulados dentro de los límites impuestos por algunos agentes externos, en este caso, básicamente por un estado. Y, finalmente, bueno, pues está el carácter rural, que están situadas u orientadas al ámbito rural. Esta discusión que hicimos sobre el ámbito rural, pues creo que con un público experto como ustedes, creo que está sobrada. La definición que hicimos fue entender un poco lo rural, en donde existe esta interacción sistémica entre lo social y la naturaleza viva. También añadimos un elemento autorreferenciador, ¿no? También que es lo rural, pues es un poco que se autorreferencia como población rural. Y también tratamos en la definición de gobernanza rural, colocar algunas actividades más o menos, pues sabemos que es una discusión larga, muy amplia, actividades que más o menos tienen que ver con aspectos de corte, de corte rural, como puede ser producción, como sean las escenas agropecuarias, defensa de la tierra, algunos de estos temas que son un poco más comunes en el ámbito de los rurales. En México, con esto voy cerrando, en México existe, se volve, finalmente después de muchos años de presión por parte de académicos y algunas instituciones intergubernamentales, se dio a la tarea más o menos por ahí de 2016, 2017, a hacer un análisis sobre toda la administración pública general, tratando de encontrar espacios multiactor, en donde se atienden problemáticas públicas, asuntos públicos, con la confluencia, con la participación de actores gubernamentales y no gubernamentales, un poco tratando de dar este carácter más participativo en donde se integran las organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, después de un proceso largo, se reconoció la existencia, y es un dato importante, en reglamentos, en reglas de operación, en lineamientos de la administración pública federal, 329 distintos, yo les llamo espacios, escrituras, o arreglos de gobernanza. De estos 329, en una búsqueda que yo hice, encontré que 133 están de alguna manera relacionados con temas rurales. Como ustedes entenderán, está muy encimado lo rural con lo ambiental, entonces, por ejemplo, aparecen los consejos asesores de las áreas naturales protegidas, pero bueno, también entre estos consejos está el Consejo Mexicano de Desarrollo Llegar Sustentable, y otros espacios que, al menos como proyecto, tienen la confluencia y la participación de actores, no solamente gubernamentales, sino que realmente de otros años. Es interesante ver que el INEGI, en algunos de los censos de gobiernos estatales y municipales, dedica a algunas preguntas, espacios de participación ciudadana, y lo que encontramos es que, entre 2017 y 2019, los espacios de participación o los mecanismos de participación ciudadana, que atienden directamente temas de promoción del desarrollo rural, aumentaron de 17 a 18 en el ámbito estatal, pero el número que me llama mucho la atención es a nivel municipal, porque el INEGI encontró 612 en 2017 y 773 en 2019, ¿no? Entonces, es un número interesante. Esto lo que nos muestra es que hay una, yo le llamo, en algunos otros trabajos que he publicado, hay una constelación o un tendido o un universo de mecanismos, de espacios de gobernanza, que van desde el orden federal hasta el orden municipal. Aquí, y con esto quiero abrir el debate, creo que las dudas empiezan a surgir cuando les preguntamos sobre la calidad de estos espacios, ¿no? Sobre si sirve para algo que hay en la narrativa, sobre todo a nivel latinoamericano, USA en Brasil, Cúmil, me parece que es Uruguaya, Nuria Cúmil, y algunos otros de los académicos latinoamericanos han sido muy críticos sobre estos esfuerzos que se han reproducido en toda América Latina. Y lo que dicen es que, por lo general, continúan con prácticas patrimonialistas, de corte clientelar, y que en muchos casos, más bien lo único que para lo que sirve, es para darle una limpiadita a la fachada de decisiones que toma el poder público sobre los asuntos relacionados, en este caso, con el ámbito rural, y que sirve para legitimar a los políticos. Entonces, hay una lectura muy, 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 muy crítica sobre esto. En el caso mexicano, Alberto Vera, por ejemplo, y el ministro de Suiza, y algunos otros académicos han premido las alarmas sobre esto. La pregunta que yo siempre lanzo, y es una de las conclusiones que colocamos en el libro, es que estamos un poco frente al típico dilema de la izquierda, de la izquierda latinoamericana sobre revolución o reforma, ¿no? Y en este caso, pues, este, si quisiéramos desaparecer, ¿no? Y decimos que no, esto no sirvió, este tendido, esta constelación de espacios no sirvió, ya borrémoslos a todos del mapa. Pues de entrada, habría que modificar algo así como 130 leyes federales y una buena sede, y hacer un trabajo político muy fuerte, muy ansioso, para buscar una alternativa distinta a estos procesos de participación ciudadana institucionalizada. Yo soy más partidario de la reforma y en la reforma apuntaría a hacerlos funcionar, ¿no? A que estos espacios se conviertan en espacios verdaderamente inclusivos, que tengan procedimientos democráticos, no de la democracia territorial y clásica, sino más de la democracia participativa y la democracia deliberativa, que tengan y que realmente ofrezcan resultados, porque también es otro de los déficits que tienen estos espacios, ¿no? Uno puede participar en estos espacios dos años y al final, después de dos años y gastar un montón de tiempo, invertir un montón de tiempo para participar ahí, no pasa nada, ¿no? Y entonces un poco eso es también el uso político que se le da a muchos de estos espacios y nuevas formas de estipulación de la gobernanza en este caso plural. Entonces, bueno, pues básicamente eso es lo que yo tenía preparado y de nueva cuenta agradezco el espacio y la oportunidad de presentar ante ustedes y, bueno, pues regreso la palabra a Gerardo. Sí, muy bien, gracias. Si quieres dejar de compartir la pantalla para que veamos ahora a Horacio, digo, perdón, a a Hubert. Bueno, Horacio también, pero sobre todo Hubert, que nos va a hacer el comentario. ¿Ya? Sí, adelante, Hubert. Gracias, Gerardo. Gracias, Carlos, por tu presentación. Un placer verlos. A Carlos en particular, que hace algún tiempo que no veía y hemos colaborado en diferentes cosas juntos, este, y a todos ustedes. Lo que, lo que quiero hacer es un par de comentarios más bien para, me parece importante, para contextualizar un poco más de manera un poco más amplia tal vez el problema de la, del surgimiento de este concepto, de esta idea o de esta práctica social que es la gobernanza. Este, este, un tercer comentario es para señalar, este, pues lo que sería una discrepancia, este, puntual, por cierto, muy puntual, pero creo que muy importante con uno de los planteamientos que hizo Carlos, este, y finalmente un par de, de preguntas, de dudas, digamos, a ver, no, a ver si lo logro en los minutos que, que tengo. La, la, el primer, este, comentario es que hay que, hay que, hay que, hay que entender o hay que concebir el surgimiento de la, de la, de este concepto y de esta práctica social de la gobernanza en un contexto muy amplio, si no, este, creo que no, no podemos entender por qué ahí está, ¿no? Creo que este contexto amplio es el agotamiento de un modelo de Estado, del Estado centralizado, concebido desde ya hace mucho tiempo, hace tres siglos, a partir del siglo de las luces, este, y que se fue fortaleciendo paulatinamente a lo largo de, este, del crecimiento, el desarrollo del, del capitalismo, hasta llegar, este, en el siglo XIX, entre las dos guerras mundiales, a transformarse en algunos de los países, los más ricos, los que dominan el proceso de crecimiento del capital, este, a la creación del Estado benefactor, ¿no? Este, que por cierto, llegamos a conocer en México, no en cualquier país, pero en México también, este, hubo, este, en un contexto particular, muy mexicano, no estrictamente democrático, en fin, este, pero también, este, yo creo que podemos hablar del, 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 de la existencia de un Estado benefactor entre Cárdenas y, bueno, y, 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 este, ¿cómo se llama nuestro presidente ahí, este, que, que introdujo el neoliberalismo? Perón, ¿recuérdame? Miguel de la... Salín, Salín. Salinas, gracias, Salinas, Salinas. Hasta Salinas hubo un, hubo un Estado benefactor, yo creo, con todo y sus asegúnes, pues. Entonces, bueno, este, este Estado centralizado, centralizador, benefactor, se agota, y se agota, ¿cómo? Se agota con la globalización, o sea, con el desarrollo del capital mundial, del capital internacional, que se vuelve más poderoso, más fuerte, y más rico que los propios Estados nacionales, por lo cual pierden esos Estados nacionales su capacidad, este, de fungir como un Estado interventor y un Estado benefactor, ¿no? Ya no tiene la capacidad de sentar a los actores en la mesa de discusión y obligarles a ponerse de acuerdo. Al capital mundial no le interesa ponerse de acuerdo con nadie, y el Estado pierde, entonces, lo que le daba su principal función dentro del capitalismo, ¿no? Es una crisis mayor, y es en este contexto que, este, surge, entonces, para tratar de encontrarle una salida, este, una, para renovar, si se quiere, las funciones del Estado, en este nuevo contexto, nuevo contexto, contexto, que surge esta idea de, este, la, de la posibilidad de tener negociaciones no negociadas directamente entre los grandes actores sociales, sino en otro nivel, normalmente mucho más descentralizado, con actores locales, este, que tienen la capacidad de establecer, este, diálogos, este, con, con, este, los demás actores, en particular, con el, con el Estado, pues, este, y, bueno, es cuando surge esta idea de la gobernanza en los, en las diferentes etapas que, este, Carlos nos acaba de, este, presentar. Me parece importante notar que, en el mismo momento, y en la misma dinámica de que surge este concepto de gobernanza, o de gobernanza real, en nuestro caso, surgen otros conceptos, bastante otros conceptos, voy a citar nomás uno, porque nos atañe directamente, que es el concepto de nueva realidad, no es un azar, yo creo que, eh, 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 a partir de los años noventa, eh, hubo una enorme necesidad de, eh, pues, de repensar y replantear los análisis que teníamos, porque los esquemas teóricos que nos funcionaron durante más de cincuenta años, pues, se nos vinieron abajo en, en diez o veinte años, cuando, cuando mucho, ¿no? El de la nueva realidad, este, lo destaco, este, porque, bueno, creo que es un concepto que padece de los mismos problemas que el de la gobernanza, son conceptos bastante polisémicos, pero, eh, son intentos de encontrar salidas, pues, y lo señalo también porque este concepto de nueva realidad nació desde la, desde la academia, fue, fue retomado por, este, las instituciones gubernamentales internacionales, como es la OCDE, este, eh, para, bueno, para los países, este, ricos, este, pero el Banco Mundial también, ¿no? Que lo retomo de manera muy importante. Eso, entonces, es mi, mi, mi primer comentario. Eh, en resumen, eh, el surgimiento del concepto de gobernanza como el de nueva realidad, corresponde o responde, trata de dar respuesta a una enorme crisis, y por lo tanto, no es un, no es un, no son conceptos de un país o de algunos países, son conceptos, y creo que Carlos lo acaba de decir muy bien en su exposición, son conceptos que surgen, este, en el mismo momento, en todas partes del mundo, ¿no? Si revisamos artículos, este, bueno, en inglés esencialmente, por, este, si lo queremos ver a nivel mundial, este, eh, encontramos el conceptos, encontramos el conceptos. No digo que se inventó de manera autónoma en todas partes, pero, en todo caso, se difundió, se difundió con una velocidad poco común, poco común. Eso, bueno, el primer concepto. El segundo concepto, este, ya más referido a a México, es recordar que en este contexto que acabo de, de dibujar, que en los años 80, 90, eh, hubo un enorme esfuerzo, un intento para fortalecer la administración pública municipal, este, hubo grandes proyectos, este, en partir, en particular con las principales ciudades del país, para tratar de subsanar la falta de eficacia del Estado a nivel local. Este intento creo que cayó igual, no se, no se conoció mucho, en todo caso, eh, eh, ese, ese intento de modernización de las instancias gubernamentales, eh, locales, eh, no funcionaron, cayeron muy pronto, este, fue, fue, este, eh, creo que se le dedicó bastante dinero, pero no fue para nada fructífero, pues, eh, y creo que no fue fructífero porque era más de lo mismo, ¿no? Él, él estaba, el Estado estaba enfermo, entonces, bueno, había que darle una medicina, y la medicina era fortalecer las instituciones locales, este, y no se logró, eh, porque había la necesidad de repensar, este, eh, los conceptos, y entonces surgen, yo creo, dos ideas muy importantes que están en la base de la idea de la gobernanza. Eh, la primera que no es solamente para, para el campo, sino para la sociedad en general, pero tuvo mucho, mucho, mucho impacto en el campo, es el concepto de la sociedad civil, ¿no? El surgimiento de la sociedad civil, como lo conocemos, pues, este, y el segundo concepto que creo que surgió muy rápido atrás de la idea de la sociedad civil, es el de la posibilidad de la participación ciudadana en la administración pública, en particular, en esos niveles, en esos niveles locales, y eso sí, creo que especialmente en el campo. Eh, Carlos, creo que no se refería, este, a la sustentabilidad, ¿no? Al tema de la sustentabilidad, ahí a donde el tema de la gobernanza es muy importante, yo agregaría el tema, por ejemplo, de la administración del agua, también, de los distritos de riego, ¿no? Del agua, este, eh, que, eh, eh, hubo desde ya los años noventas esfuerzos conjuntos entre productores, este, o, o, o activistas sociales, y, este, las, este, instituciones gubernamentales para, este, lograr una mejor, eh, gestión de esto, de estos problemas que tienen que ver con el medio ambiente o con la agricultura, ¿no? Eh, este, estos fueron los puntos, los dos ejes, creo, que permitieron, este, eh, el fortalecimiento de la idea de una gobernanza rural, ¿no? Este, eh, y a partir de ahí, pues, se desarrolló, este, eh, ampliamente. Eh, termino estas ideas insistiendo otra vez que, este, el tema de la gobernanza no es un tema de los países con democracias fallidas, es un tema de todos los países capitalistas, entre comillas, democráticos. Creo que hay que excluir de eso, probablemente, Carlos, no sé si tienes información sobre eso, en mi opinión, hay que, hay que excluir a China, hay que excluir también a Rusia, y tal vez algunos otros países a donde, bueno, no hay democracia, no hay democracia formal, pues no hay democracia electoral, este, no hay democracia, en realidad, simplemente, este, pero que es un problema, entonces, propio de, eh, los países democráticos, con todos sus problemas, para tratar de volver a consolidar un nuevo tipo de democracia que pudiese subsanar la vieja democracia que entró en crisis, no entró en crisis, de por sí, solamente entró en crisis porque el capital, ya, los capitalistas, el gran capital mundial, ya no se quiere sentar para negociar con el resto de la sociedad. Esos son mis dos grandes comentarios. A partir de esto, bueno, ahí tengo mi, mi, una discrepancia, este, con, con el planteamiento de Carlos sobre lo real, lo real vinculado a lo natural, a la naturaleza y la interacción entre sociedad y naturaleza, el inconveniente que yo le, que retomas de dos, por cierto, de dos sociólogos muy, muy buenos y muy conocidos, este, por todos nosotros, este, pero, eh, me parece que esta definición de lo rural es muy reductivo para prácticamente todos los países, este, pero si hablamos de México para México, eh, yo defiendo la idea que lo rural ya no se define a partir de la, hoy en día, esencialmente, a partir de la relación con la naturaleza, sino de la relación con el trabajo, ¿no? Este, que puede incluir la la naturaleza, si es la, si se, si es la agricultura, pero, este, en México actualmente, la gente que vive, vive en los territorios, la mayoría de la gente que vive en los territorios rurales, este, no trabajan en la agricultura, no tienen nada que ver con la agricultura, ahí es a donde es cierto que habría que abrir, este, la definición de lo rural, y creo que este fenómeno de, que algunos manejamos como la desagradización, ¿no? La, la disminución de la importancia de la agricultura en los territorios rurales, este, creo que habría que incluir esta idea de la de la desagradización, para entender que hay un gran, una gran parte de la sociedad rural, o sea, la que vive en los territorios rurales, como se quiera definir, este, pues, viven como los de la ciudad, de trabajos asalariados, son condiciones diferentes, probablemente, pero bueno, viven del trabajo asalariado. Y eso es cierto también para los países, este, ricos, por cierto, todavía más cierto para los países, este, ricos, ¿no? Eh, un par de dudas para terminar, un par de, eh, de dudas. Eh, yo me pregunto si los proyectos de autonomía territorial de los pueblos indígenas, este, que también tienen, este, mucha fuerza, en particular en algunas regiones del país, Chiapas, obviamente, con el ejército zapatista de liberación nacional, este, y esos intentos de crear una especie de cuarto piso, ¿no? Eh, a nivel municipal, de territorios que tendrían un gran margen, margen de autonomía, frente a las instituciones gubernamentales, este, se inscribe o no se inscribe, eh, en el, la, en, en el concepto de la gobernanza. Mi respuesta es que no, que, este, la propuesta de los, de la autonomía territorial, este, en, en esas regiones, este, indígenas, es una propuesta que se opone al tema, o que en todo caso, si no se opone como tal, tal vez, eh, que es diferente, simplemente que es diferente que el, del tema de la gobernanza, este, eh, eh, igual no se opone porque puede ser dos niveles diferentes, pero son dos propuestas, eh, políticas, este, claramente diferenciadas, y creo que los puntos de contactos no son nada evidentes, ¿no? No son, no son claros, por eso dije, dije que se opone, un poco mi sentir va en ese sentido, creo que se opone, pero, eh, esta discusión en todo caso, pero, pero, esta discusión, pero creo que hay que plantearse el problema, este, Carlos, este, hay que discutir la, la gobernanza frente a la autonomía, eh, y, eh, la, la, la otra duda que esa es todavía, bueno, la otra duda que tengo, este, es, este, si la gobernanza, la idea de la gobernanza, es una verdadera salida al gran tema que nos ocupó en México, por lo menos, del corporativismo, si, si, o si, la gobernanza no podría volverse una especie de corporativismo refuncionalizado, ¿no? Este, si, eso lo pienso porque recuerdo la diferencia que en tiempos de los estudios sobre el corporativismo, que fueron sumamente fructíferos, ¿no? Bueno, entre los años que setenta, noventas, este, hubo trabajos extraordinarios sobre el corporativismo en América Latina, en todo caso, en particular, este, y, eh, los autores hacían la diferencia entre corporativismo social y, eh, corporativismo, si bien me recuerdo, estatal, 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 y social, ¿verdad? Estatal y social, este, eh, bueno, este, eh, o sea que, eh, en el caso de México lo veo, lo veo, lo veo, lo veo bastante claro, yo creo que el proyecto cardenista fue el de un corporativismo social, pero este, este proyecto cardenista, con cardenista ya perdió su poder, pues, eh, derivó finalmente por los intereses dominantes que eran de la nueva burguesia industrial, o del turismo, esas cosas, este, en México, se derivó hacia, eh, muy pronto derivó hacia un corporativismo estatal, ¿no? Este, mi duda, o yo creo que también el otro tema que hay que pensar desde ahorita, desde ahorita, es si, este, la gobernanza no podría vivir un proceso similar, ¿no? Este, surge en un momento de, de crisis, el cardenismo, plena crisis, ¿no? Surge en el momento de crisis, con la voluntad de reacercar o de acercar dos grandes actores, la sociedad y el, y el Estado, esto, pero que, y que encontremos, que podamos encontrar nuevas formas de, de diálogo, etcétera, pero que dentro de 20 años, este, nos damos cuenta que la cosa se rigidificó, este, que el Estado recobró cierto poder, y en fin, nos llevó hacia otras formas de control de la sociedad, pues, eh, es por lo menos una, una, este, duda que tengo, y lo acerco a algo que tú dices, este, Carlos, no lo, no lo dijiste ahorita en tu, en tu ponencia, pero en el libro que está por salir, que este, me hiciste el favor de mandarme partes, lo dices muy bien, tú, en tu capítulo, tu capítulo como autor, dices, este, este, la gobernanza puede ser no buena, no adecuada, o no democrática, me parece que en tu texto no lo, 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 se te entiende, se entiende la idea, pero un poco entre líneas, no desarrollas explícitamente esta idea, pero esta idea es muy fuerte, la retomo de tu libro, o sea, tú lo dijiste, yo, a partir de ahí, pensé, pues sí, porque no, veamos el corporativismo, ¿no? Entonces, bueno, lo que, lo que sugiero, en todo caso. Bueno, tiempo, maestro, ya, ya te echaste otra ponencia, mano. Ay, pero, con eso termino, ¿eh? Con eso termino. Disculpen, disculpen. Ya. Bueno, pues, este, digo, nos quedan diez minutitos nada más para hacerle algunas preguntas a, a Carlos. Eh, creo que que este es el webinario que se ha enfocado en temas más conceptuales hasta el momento, ¿no? Más analíticos. Este, y pues que sí, resume, yo creo que mucho de, pues, de lo que ha pasado durante el periodo neoliberal, ¿no? O sea, como que también, algo que no se mencionó explícitamente, es, pues, que que este concepto de gobernanza, pues, eh, está asociado definitivamente con el periodo neoliberal, bueno, así lo mencionó Humberto, ¿no? De, digamos, este, la crisis del, de lo que fue la emergencia del estado cardenista, etcétera, etcétera. El intento de descentralizar a nivel municipal, etcétera, etcétera. Y cómo han respondido, este, pues, los diferentes grupos rurales. Entonces, abro algunas preguntas o comentarios que que tengan, general, eh, generalmente tomo tres preguntas o comentarios y luego, eh, le dejo al ponente que responda. Y si alguien quiere, eh, me lo pueden poner en el chat. Si quieren hacer alguna pregunta, comentario. O pueden levantar la mano, nomás que para eso, pues, hay un montón de gente que no tiene sus cámaras prendidas. A ver, Josie. Sí, desafortunadamente no tuve chance de escuchar el, el seminario previo, pero quería nomás saber si se podía, cómo, cómo caracterizaban, me imagino que hay varias diferentes tipos de relación entre la gobernancia al nivel, el enlace entre la gobernancia al nivel local, con el, las estructuras gubernamentales, sean lo, sean regionales o estatales. Bueno, este, Margarita. Quería preguntarle a Carlos si, si en los estudios que ellos han hecho, han vinculado el tema, eh, autoridades ejidales, con, eh, autoridades municipales, y cómo se da el tema gobernanza ahí, porque es una combinación muy complicada. Entonces, si es que ellos han tenido alguna referencia sobre eso. Gracias. Muy interesante, por cierto. Gracias. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta antes de dar la palabra a Carlos? Bueno, yo nada más sería, bueno, eh, te tardaste, Horacio, ya. No, no, muy rápidamente. Espera, espera, es que ya. Bueno, no, yo la pregunta que quería plantear es, o sea, que me da la impresión de que, digo, lo mencionó Carlos, ¿no? O sea, que, que mucho de esta terminología, pues es terminología primermundista, ¿no? O sea, de, de. . . Entonces, la pregunta es, ¿qué tanta aplicabilidad tienen estas conceptualizaciones inclusive sobre democracia sustantiva o este en fin digamos concepciones tipo Jürgen Habermas que tanta aplicabilidad tienen países como México y pues dejamos a Horacio que plantea su pregunta y luego ya le damos unos minutos a Carlos dale Horacio no no yo no entendí la diferencia lo que que por qué sería algo post estado de bienestar a mí me parece que las cámaras agrícolas de la época del estado de bienestar eran un perfecto ejemplo de gobernanza según las definiciones que están dando yo bueno yo respondería que no eso es parte del corporativismo estatal nuestro las cámaras no las cámaras no lo son tanto es decir lo son otro tipo de organizaciones pero las cámaras agrícolas las la confederación nacional de la de productores de hortalizas la confederación sí bueno la confederación nacional de ganadera cumple las dos funciones no pero o sea depende si fueron creadas por el estado no o sea ahí pues su ver podría distinguir entre cuáles fueron las las creadas por la burguesía agraria y las creadas por el estado para articular a a los diferentes gremios empresariales no yo creo que en eso consistiría la diferencia entre no sería bueno dejar carlos no sería bueno dejar carlos contestar sí carlos adelante muchísimas gracias de verdad que de verdad que pues es muy 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 enriquecedor y muy muy satisfactorio para mí poder ser parte de este dominario agradezco muchísimo los comentarios de 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 siempre con 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 mucha precisión plantea temas relevantes diría primero que nada en términos generales que mi visión de la gobernanza es un poquito más amplia en el sentido de que yo no la veo como un juego de suma cero ante la caída del proyecto estadocéntrico del estado tuvieron que venir otros actores que cubrieron ese espacio y yo no coincido suficientemente con esa lectura lo veo más como un proyecto porque creo que esa es una lectura muy no conservadora de la gobernanza este yo yo coincido yo sí creo que hay también una lo discutíamos en una en un proyecto hace 15 años sobre democracia post liberal hubo presiones desde abajo desde arriba y desde afuera para promover la participación ciudadana y la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de la política pública entonces yo coincido con algunos actores que actualmente plantean que el proceso del armado de la política pública tiene tiene que coincidir con un estado fuerte pero también con una sociedad civil que la lectura neoliberal de la gobernanza reputa porque ellos dicen es un estado débil con una con una con un mercado y una sociedad totalmente de acuerdo con huberta en esta idea y yo no lo había pensado y me parecería que sería una línea de investigación muy interesante observar cómo el concepto de nueva ruralidad se va es parte de este mismo proceso fenomenológico de transformación que después es retomado académicamente a mí me parece que es una es una línea que vale mucho la pena sobre tus preguntas sobre las consideraciones de lo rural huberta yo estoy completamente de acuerdo pero tuvimos en el seminario unas discusiones larguísimas y este que nos entramparon muchísimo sobre la discusión de lo rural este y entonces un poco tratamos para poder avanzar de tomar una decisión como lo decía en tres sentidos no lo primero esta idea de blog y marchen y marchen en esta concluencia no de lo de lo de lo de lo lo social con lo con lo natural pero si te das cuenta nosotros este planteamos dos dos definiciones complementarias no que es este lo autorreferencial un poco como ocurre con lo indígena no hay también hay una hay una propia apropiación y una propia autorreferenciación sobre lo rural y lo otro que es lo que tú decías en relación al trabajo no también hay ciertas actividades ciertas ciertas este oficios o ciertas cosas que se hacen un poco más en lo rural que en lo urbano pero bueno tú sabes que está la discusión sobre los urbanos sobre la periferia este periferia rural periferia urbana y demás y no nos daba tiempo de la discusión un poco tratamos de hacer este concepto de mí sobre tus preguntas autonomía territorial indígena entre en el concepto de gobernanza tú dices que no hay hay literatura que te dice que sí y es una literatura bien interesante hay un debate muy interesante que se que se que se que se da alrededor de la noción de gobernanza sin gobierno hay hay este autores porque los administradores públicos todos ellos dicen tienen que participar forzosamente del gobierno si no no gobernan pero después empezaron a salir antropólogos este sociólogos este que decían no es que también hay sistemas de gobernanza sin gobierno y se y se ha escrito bastante sobre la idea de ser gobernan entonces este creo que creo que es una parte si ya yo no sé si te acuerdas de Silvia curado Célis que es mi colega con la que escribo cosas sobre comercio justo hicimos un capítulo también aquí en el libro sobre el comercio justo como una experiencia de gobernanza sin gobierno en 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 temas morales este ahí creo que este puedes documentar y esto también está relacionado un poco con esquemas de gobernanza tipo me llaman los los sacones tipo soft que no son no es una una ley muy este y astringente sino una ley este más este por ejemplo con estándares propios este voluntarios y demás es un debate pero está muy es muy interesante y si la otra pregunta que lanzas pues es es parte de la misma discusión nosotros nosotros en muchos de los casos que hemos revisado sobre los consejos sobre los consejos comités y demás que sobre los que vi nada más grandes números nos encontramos que muchos de ellos son clubes de clubes de toby del secretario en turno o del subsecretario en turno este y y los utilizan claramente de forma corporativa y fidelidad pero justamente aquí aquí es en donde yo quiero entrar en esta discusión más de fondo porque la gobernanza no la vemos como un como un fin la gobernanza y y como lo que tú decías la gobernanza es un método puede ser utilizado puede ser acampallado puede ser este controlado por los actores como la democracia con algunos otros métodos digamos de elección de elección política el método puede ser puede ser este controlado por los actores más poderosos a conveniencia y y está ese 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 riego también de algunas horas visto y es cierto que los muchos actores muy poderosos lo que hacen es crear organizaciones de la sociedad civil y entonces tienen la voz empresarial más la voz de la sociedad civil y tienen amigos en el gobierno entonces hasta hasta voz del gobierno y de repente ya está todo el mundo creando un consenso que es este que es bastante este bastante artificial no entonces bueno si este ese riesgo el otro el problema es la otra parte que es el vacío no 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 me queda muy claro este hacia dónde podríamos ir si no seguimos abonando y abogando por la por la democracia más mejor de participativa y deliberativa este me parece la pregunta que hace yo si es muy interesante y una de las cosas que desde desde lo que comenzaron a documentar woodwind y compañía en el reino unido lo que ocurría es que en el nivel empírico digamos fenomenológicamente se articulaban actores de muy diversos tipos empresariales este de la sociedad civil de think tanks académicos universitarios pero también distintos niveles de gobierno y entonces de repente no sé para potenciar una cadena de comunicación aparecía este porque se había quedado con el tacherismo se quedó un hueco en este en 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 este en ese pedacito de la cadena de comunicación aparecía un un servidor público este un servidor público local que decía bueno yo tengo estos recursos puedo ayudar con esto y aparecía el de la región o aparecía el federal y decía bueno pues nosotros tenemos estos recursos que no son solamente recursos financieros sino recursos simbólicos este humanos de muchos tipos jonathan fox por ejemplo en el caso mexicano en un par de artículos de finales de los 90 decía en méxico hay servidores públicos sobre todo en el nivel federal este que si están planteando mecanismos de relación con la sociedad civil no corporativos no sino más de corte este más de corte técnico no y de y de y de y de relación un poquito más este más de pares no entonces y y y y encontraba servidor público igual en el nivel federal es total y municipal con poquitos pero había algunos no este mira margarita y si te voy a hacer completamente franco es un tema que no abordamos no nos dio la vida para para ver la relación entre entre autoridades ejidales y autoridades municipales hemos visto hemos visto algunos casos particulares por ejemplo cosas que se han ocurrido en algunas áreas naturales protegidas en donde este participan en la misma mesa autoridades ejidales o autoridades municipales hemos visto también consejos federales en donde también hay representaciones nacionales pero realmente no 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 nos metimos de lleno a ese tema y creo que es una deuda es una deuda académica que hay sobre sobre este punto sobre lo que comentaba este gerardo eh sí completamente de acuerdo esta es una terminología este primer ministra en muchos casos el dictaminador si uno de los dictaminadores no sé si fue dictaminador o dictaminadora nos señaló esto nos decía es que pues esta es una narrativa muy anglo no muy este pero yo lo que lo que respondo frente a esto siempre es que el concepto de gobernanza más que un concepto unívoco es una arena de disputa y en esa arena de disputa este por las por el significado propio de la gobernanza pueden entrar agendas que van incluso con un carácter este con un carácter mucho más este latinoamericanista por ejemplo con un carácter con una definición mucho más este apropiada de la de la de la propia región ahí el dilema era bueno está el debate ocurriendo a nivel global los africanos entraron le entraron en el sudeste asiático le entró china le entraron en áreas no muy desarrolladas de europa y qué pasaba con méxico no la eso fue uno de los motores de las motivaciones para echar a andar este proyecto de investigación dejamos a méxico fuera uno de los debates que tuvimos muy fuertes y hubo varios de los de los participantes del proyecto que en principio decían que no no necesariamente tenemos que entrarle al concepto de gobernanza no dejemos lo de lado o nos decían no debe de ser el concepto de gobernanza rural sino gobernanza territorial entonces bueno pues fueron parte de los debates ahí muy acalorados que tuvimos que al final tomamos tuvimos que tomar algunas decisiones que se ha hecho para no pero yo insisto el concepto de gobernanza desde una lectura no neoconservadora es un concepto que me parece a mí heurísticamente muy potente muy capaz para describir una realidad que en algunos casos se puede ajustar a situaciones que estamos viviendo en méxico y en algunos países de américa latina en el caso brasileño se ha utilizado mucho por ejemplo y ha dado puntos muy interesantes y finalmente pues mira horacio creo que pues este el especialista en estos temas eres tú y sin duda pones un punto este muy claro no hay este tipo de situaciones en donde concluyen actores de diversos ámbitos sistémicos ocurren desde hace mucho tiempo yo lo que un poco lo que diferenciaría es que eran casos probablemente pero te digo creo que el especialista de tú creo que pensaría yo que son casos aislados y ahorita ya ahorita se observa más como una tendencia al menos volitivamente desde desde varios ámbitos sistémicos más como una tendencia positiva más 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 amplia más más digamos un poco más coordinada hay política pública orientada a fomentar a fomentar eso y en un texto de 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 john king este que es muy bonito sobre 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 la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos él decía que previo a la al a la al estallamiento de la segunda guerra mundial en varios ámbitos de la política pública en el reino unido estaba empezando a ocurrir fenómenos de inclusión de actores no gubernamentales para la exclusión de los asuntos públicos pero el estallamiento de la segunda guerra mundial este frenó ese tipo de cosas ante la emergencia este bélica el estado tuvo que tomar una 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 actitud muy defensiva una actitud muy muy controladora y frenó esos protoproyectos de gobernanza que se estaban tratando de echar a andar previos a la segunda guerra mundial entonces probablemente eso ralentizó y detuvo por muchas décadas procesos que de lo contrario probablemente se hubieran desarrollado con más potencia desde antes eso es todo mi querido Gerardo muy bien necesitamos amarrar esto porque ya nos extendimos demasiado este voy a detener la grabación pero quienes gusten quedarse un ratito podemos seguirle aquí un lo que ponlo me